Este es el programa 833 de Simplemente Corrientes, en un fin de semana especial, el del Día de la Madre. Y como siempre digo, los que tenemos la dicha de tenerla, a mimarla muchísimo ese día, bueno todos los días del año, pero ese día especialmente, y los que ya no, con el mejor recuerdo desde el corazón. El programa anterior les habíamos prometido un homenaje a Valeria, que se los vamos a mostrar en este, y en los próximos programas tiene 50 minutos y los hemos segmentado para que usted pueda disfrutarlo tanto como lo hicimos nosotros. Tiene amor, tiene cariño y sobre todo mucha emoción. Empezamos a verlo. En el mismo momento que nació, el 21 de julio de 1989, supe que era una bendición de Dios y que sería mi compañerita siempre. Y así lo fue, o así lo es, porque desde otro plano lo sigue siendo. Y estas imágenes me llenan de emocionados recuerdos, y por suerte, eso tiene la mente humana. Los trae y los lleva con una velocidad realmente increíble. Solo hay que proponérselo y allí están. Algunas de estas fotos reflejan cómo fuimos acompañándonos a través de los años, yo aprendiendo a ser mamá, y ella mostrándome a cada instante su cariño y amor incondicional. Estas imágenes reflejan los primeros cumpleaños. El número uno, muy familiar con las abuelas, tíos y primos, que formamos una multitud. En el segundo nos animamos a más. Lo hicimos en el Radio Club e incluimos a nuestros amigos y a los hijos de los amigos. Los preparativos insumieron gran parte de nuestras energías, pero lo disfrutamos muchísimo. Y el tercero lo concretamos en su primer jardín, Virujitos, muy chiquitito, y lo compartimos con sus compañeritos y las seños. Un nuevo jardincito en el Club San Martín, cerquita de la Casa de la Abuela, y todo el amor de las seños, Sandra Rodríguez y Diana Boleso. Los recuerdos de Valeria, muchos, muchos. Más allá de compartir su niñez, sus primeros pasos en un jardín, fue una muy colaboradora en el momento de trabajar, una estudiante excelente en el jardín. Una nena que siempre ya estaba muy delicada, siempre ya estaba con una postura sentadita, hablaba tímida, al principio tímida, fue una nena muy tímida. Con la colaboración en el jardín conseguí mucho de ella, la participación, el cariño. Y siempre venía con una anécdota de la mamá los fines de semana. Una de ellas fue, nunca voy a grabar, nunca voy a desaparecer de mi mente, si el recuerdo de que no teníamos que decir malas palabras en la casa, y menos a los papás. Y la mamá un día viene y yo no podía creer que me decía Valeria, pero ella en ningún momento negó, en principio le miraba a la mamá así firmemente, como diciendo, no hables más mamá. En el momento la mamá me dice, ¿qué es lo que le dijo Val en su momento? Y quedó ahí, pero quedó ahí en mi memoria, en mis recuerdos, y además verla pasar los años, porque no solamente la tuve como alumna, sino parte de su infancia, muy allegada a la familia, y los primeros pasos en la comparsa y su crecimiento, y en el club también, que uno comienza a mirar y decir, fue mi alumna, fue mi alumna y eso está grabado en mi corazón. Ya tenía cuatro años y el Jardín Manuelita recibió a Valeria. Cuántos lindos recuerdos junto a la seño Patricia, y como siempre su papá Jean Romero, filmando en cuánto acto o acontecimiento transcurría en el ciclo lectivo. Terminaban tres periodos de jardines de infantes, y la escuela primaria indicaba interesantes desafíos, aprender a leer y escribir, además de conocer nuevas amigas, muchas de los cuales lo son hasta el día de hoy. Vale querida, hoy quiero recordarte con mucha alegría, y añorar esos momentos que pasábamos juntas, cuando no íbamos al colegio, tomaditas de la mano. Me acuerdo que yo te dejaba con tu seño, y yo me iba al salón a dar clases. Luego la salida, siempre y cuando tu mami no te fuera a buscar, volvíamos juntas. Y me acuerdo que cruzabas corriendo, corriendo ese patio de la casa de gobierno para encontrarte con ellas. Y me decías, Señor, ya vuelvo enseguida. Y al ratito aparecías con tu cuadernito y tu cartuchera, y jugábamos a la maestra particular, me acuerdo. Ese cuadernito prolijo, esa letra perfecta, redondita, igual que la de tu mami. Ella, tu gran referente. Por eso, Vale, hoy quiero recordarte así como eras, esa niñita dulce, cariñosa, y esa personita de bien, como siempre lo supiste ser. Estés donde estés, quiero decirte que siempre te voy a llevar en mi corazón, y te voy a recordar como lo que eras, dulce, cariñosa. Te quiero mucho, y hasta siempre, mi cielito, siempre estaré con vos.